y es que se ve un nuevo video chicas y bueno en esto que si ya no estamos de vuelta en minecraft pc control y ve ok supongo que con eso hago transición eso yo que se chicas ahorita en una prueba pruebo eso pero bueno chicas al parecer pues no hemos escogido nuestro kit y quedan 5 segundos por lo cual yo creo que arqueo x no creo que bueno supongo que en este mapa nos van a dar cosas buenas y pues por eso cogí un kit no tan bueno pero a la vez si que muy bueno chicos y si sabía que me iban a dar buenas cositas no me dieron una buena espada pero si que me dieron ya algunas cositas mejores de las que traigo muchísimo mejores y por esta zona colocamos esto recogemos y y y vamos a subir ya que aquí al parecer hay otro cofre y no quiero dejar y no quiero dejar y no quiero dejar aquí y pues perdemos todo chicos y bueno pues aquí ya traigo una espada de diamante no esta encantada ni mucho menos pero algo es algo y pues vamos a hacer vamos a hacer que pille este tío que y y y en un momento que yo traigo mejor armamento y todo eso ok ok y y me acaba de pegar un lagazo ahí también y y y y y y bueno chicos vamos a intentar mandarlo así así a punta de flechas ya que él no tiene infinidad ni poder como yo y un montón de daño en el arco aunque pues al parecer si que vamos a ok pues que tiene aquel tío tío porque enserio que o sea yo ya le metí más más flechazos y y él está a punto de matarme más rápido o sea como que su lógico ok ya se tapó ya se cubrió por lo cual ya se está quedando sin flechas chicos o a punto de morir ok no está a punto de morir lol un flechazo más y muere uno más hu 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 y no 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 quiere morir y bueno pues muerte lol espero que al poner aquí de esto no tarde mucho en subirse chicos este es la prueba del hd ok lol ok en serio es como una guerra una mini guerra de arqueros a ver quién gana o yo que sé sí y se murió se murió se murió se murió no no se murió sigue vivo campeando huy lo le di mmm no porque no muere o sea ya nos metimos no sé cuantos cuantos con el arco con el arco y sigue sin morir el tío y o sea yo tengo un arco y per chetado chicos y y él no tiene absolutamente nada y lul que que fue lululul o sea que que le pasa eh pero bueno otra partida y bueno pues eso también otra partida chicos a ver que tal nos va en otra eh vamonos al mapa de comarca no hielo no eh molinos atlas ok esto un pelín lleno o mínimo con gente ok este es cierto vamos a coger el kit de en es me conviene este kit aparte que ya tengo pantalones de diamante o sea hace que una mejor protección y 5 4 3 2 4 6 8 somos 8 jugadores por lo cual esta partida espero que no se haya se haga larga que luego no sé ni que digo pero mmm eso chicos espero que no se haya se haga larga perdón jajaja luego se se me lengua la traba y ya no se ni que estoy diciendo chicos pero tamos por esta zona eh me llevo estos bloquecitos asi que si y espero que el audio no se escuche tampoco tan asi en plan brutalmente fuerte Y bueno, ya tenemos Ender Pearls Ok, aquel tío Si que si que pilla LOL LOL LOL, ese tío tiene Anti-Node, Paco Porque eso Eso si que no es normal Y Y más o menos Si tiro el Ender Pearl Por hasta allá Si, si que si que llego Ahora Voy a coger Algunas cositas de aquí Del centro Cojo más flechitas Voy a dejar cosas que ya no Que ya no me sirvan En serio Ah, ok Aquí, aquí estaba la manzana Que estaba buscando Y bueno Dejo eso ahí Y aquí hay otra manzanita Aquí, que más Aquí creo que Creo que así ya vamos bien Y dentro de lo que cabe De la palabra bien Yo tengo empuje Yo tengo empuje Yo tengo empuje Yo tengo empuje Chicos Lo maté Lo maté Me mató Bueno Morí Perro 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 Ni modo Morí Perro Bueno gente Esto ha sido todo Y ya sabes Like, comenta, comparte Y suscríbete Si no lo has hecho Para más Chicos Así que Un saludo a todos Y hasta un siguiente Gameplay Ok Listo Ya, ya respondió Esto Así que Hasta un siguiente Gameplay